322 ayudas humanitarias a igual número de familias afectadas por la primera temporada de lluvias en veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón de Barranca Bermeja fueron entregadas por el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres. Los beneficiarios son habitantes de veredas Santo Domingo, La Esmeralda, Caño Rasquiña, Bocas de la Colorada, La Florida, Caño Ñeque y El Playón, entre otras. También fueron entregadas ayudas a los habitantes del corregimiento de San Rafael de Chucurí, quienes debido al incremento del nivel del río Magdalena perdieron cultivos de pancoger tales como maíz, yuca, plátano y cacao, entre otros. La Secretaría de Medio Ambiente, en cabeza de Ramón Padilla, explicó que las familias beneficiadas fueron seleccionadas previamente por los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas ubicadas en la ribera del río Magdalena y verificadas por personal de gestión del riesgo en compañía de La Humata.